FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. FEMEBA para los médicos es algo que nos brinda un lugar de espacio para poder estar contenidos, protegidos y poder desarrollarnos profesionalmente y tener, digamoslo de una manera más acertada, conexiones con otros profesionales de otros lugares, con experiencias disímiles en este proceso de ir creciendo en las asociaciones médicas para reforzar la salud a nivel provincial. Hoy la situación, viendo donde nacimos ya por el 2008, los médicos cuando se fueron recibiendo los médicos jóvenes, cuando surge la Asociación Médica San Pedro, comenzó con pocos médicos, médicos jóvenes, que estaban, digamos, los exiliados de poder entrar a otras asociaciones, a los círculos médicos, y comenzamos a trabajar en un fin en común, que era el presente y el futuro de lo que es la salud privada y pública y la presencia de los profesionales, no solo el desarrollo profesional. Y FEMEBA nos ha dado esa oportunidad a través de la conformación de la Asociación Médica y de la integración en FEMEBA. La verdad que estamos en un proceso de desarrollo, en un camino, actualmente estamos en un punto donde estamos mejor que tiempos pasados, sentimos que estamos caminando, desarrollando esto, y cada vez que nos encuentran, nos encuentran muchísimo mejor. Yo desde chico ya tuve esa idea y esa chispa, y en mis tiempos libres leía libros de cirugía, sin entender mucho, porque tenía 11, 12 años, me encerraba y encontraba una situación de paz y tranquilidad leyendo esos libros. Bueno, las entidades primarias federadas tenemos como referente constantemente la política, la actividad gremiana. Nosotros particularmente, como entidad centralizada, no solamente perseguimos la misma política de la FEMEBA, sino que además tenemos un nexo mucho más cercano que el de las entidades hermanas que son descentralizadas, que por ahí utilizan convenios propios de cada zona. Nosotros estamos muy ligados, yo diría, por no decir, completamente ligados a los convenios que firma FEMEBA, y por lo tanto el lazo es mucho más cercano. El pago lo hagan las financiadoras, que es de donde tiene que salir el dinero, y no de los pacientes sobre los cuales ajustamos permanentemente en el reclamo, quizás cotidiano, para que el médico se sienta satisfecho por la miseria que gana. No tengo ninguna duda que es algo que sentís desde que nacés, y me fui solo a la Facultad de Medicina a escuchar una charla, porque ni siquiera me llevó el colegio. Y recuerdo el aula magna de la Universidad de Buenos Aires, y esa única charla que escuché para los que querían ingresar a Medicina, y dije, esto es para mí.